Vamos ahora, bueno, pues, a la lamentable noticia que nos ocupa este día. Por supuesto, el espectáculo mexicano está de luto. La gran Carmen Salinas murió. La verdad es que todos estamos muy consternados por esta pérdida, por muchas razones, un personaje muy querido, una mujer, una mujer que además siento yo que su personalidad, hablemos del perfil de esta figura que que siento que muchos no no van a abordar esto. Carmen Salinas es es la imagen de de la madre mexicana, de la abuela mexicana, de la tía mexicana, de la madrina mexicana. Es esta señora apapachadora que cuando llegas a casa de ellas te tratan súper bien, son súper lindas, te atienden como rey, siempre están en los momentos que tú lo que tú necesitas, son divertidas. Eso, esa es la imagen, es el perfil. Por eso a Carmen Salinas el espectáculo entero en México la amaba. Por eso a Carmen Salinas el público la amaba. Por lo que esta figura, además de tener un gran talento, una buena actriz, una buena cantante, una buena imitadora, una gran productora, todos los talentos que que doña Carmen tenía, pero si le sumamos su personalidad tan auténtica, tan divertida, tan distinta a otras, ¿no? Porque doña Carmen no era como esta figura inalcanzable, esta mujer de farándula diva o o o difícil de trato, o que te habla no de no de la forma más coloquial, sino como desde un pedestal. Carmen Salinas no era esa figura. Carmen Salinas no te hablaba desde un pedestal. Carmen Salinas te hablaba como te habla cualquier persona del pueblo mexicano, ¿no? Y eso lo hacía única e irrepetible, ¿no? Muchas veces decían, es que opina de todo, pero es que era tan simpática cuando opinaba. Pues que todos le preguntaban. Que todos queríamos que opinara. Claro, al saber que era tan ocurriente en las entrevistas y todo, pues qué, qué, pues si le preguntabas. Su espontaneidad la hacía única, pero además porque ella cuando hablaba del espectáculo hablaba sin censura, hablaba de forma abierta, ¿no? Y en el espectáculo hay mucha hipocresía. Y ella te decía las cosas como las pensaba, pero te las decía del espectáculo y te las decía de la política. Habla de todo, ¿no? Yo fui a ver cuatro veces Aventurera y se aventaba unos unos monólogos increíbles. Y ella los escribía. Ella los escribía. Ella, ella estaba siempre enterada de que estaban haciendo los del PAM, pero los del PRI, pero los del PRD. Me acuerdo que en el gobierno de Vicente Fox la vi haciendo Aventurera con Itati Cantoral y con Pati Navidad también la vi. Y agarraba el micrófono y decía es que este señor y hablaba y se burlaba de la esposa de la primera dama y decía esto, esto y esto y los hijos de Fox y de y demás. Y de la policía también se burlaba. Yo cuando yo la vi la última, la que vimos aquí, ya estaba como cansada Carmelita, ¿no? Sí. Ya se la pasaba sentada la mayor parte de la obra, este, pero era la chispa no la perdía, ¿no? Nunca la perdió, nunca perdió esa chispa, nunca perdió esa personalidad. Ayer en la noche, este comunicado fue el que nos estremeció a todos. Por su dolor, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Con profundo dolor hacemos de su conocimiento que la primera actriz Carmen Salinas ha fallecido el día de hoy, nueve de diciembre del dos mil veintiuno. Se les informará más adelante sobre los servicios funerarios. Agradecemos todos los mensajes de apoyo, muestra de respeto hacia nuestra familia, así como las muestras de cariño y oraciones que brindaron a nuestra amada Carmelita Salinas. Atentamente, la la familia Salinas. Ese fue el mensaje que publicaron sus padres, sus familiares, y confirmando la triste noticia, la muerte de doña Carmen Salinas. Vamos con los mensajes de sus compañeros. Sí. Porque si ustedes entran a la red social que entren en este momento, se van a topar con muchísimos mensajes, ¿no? Sí. Todo mundo, todo mundo adoraba a Carmen, y todo mundo lo ha posteado, y todo mundo, pero todos publican foto, ¿eh? No nomás. Sí, por cierto, tenemos un video ahí que hicimos anoche, con la mayoría de las, este, reacciones de anoche, por supuesto. Fue el primerito que hicimos con el tema, y ahí ya cuando se cae el programa, pues pueden venir a verlo, para que chequen quién, qué dijo cada quien, ¿no? Daniela Romo. Doña Carmen, gracias por tanto, tanto. Buen camino y su gran sonrisa para cuando le den la bienvenida a Pedrito, el chato, y todos. Ese fue el mensaje de Daniela Romo, que aquí la vemos en una fotografía con Maite Perroni, y con la Queen, ¿no? Sí. Y una fotografía con Pedrito, en los ochentas. Ajá. Y doña Carmen. Eugenio Derbez. Eugenio Derbez dice, hoy nos toca despedirnos de una mujer que sin duda hizo historia en la televisión y en cine en México. Con su alegría y amor llenaba cualquier lugar donde estaba y nos contagiaba a todos quienes tuvimos la fortuna de conocerla. Y trabajar con ella, y es así como voy a recordarla. A su familia le expreso mis más sentidas condolencias. No hay forma de no sentir una profunda tristeza. Que en paz descanse mi adorada Carmelita Salinas. Publica esta fotografía que es reciente. Publicó Alessandra Rosaldo fotografías de la boda de ellos, donde estuvo Carmen. Ok. Y Tati Cantoral, que para los que no sepan, era la primera aventurera. Ella era elegida como la primera aventurera, pero no pudo hacerla. Ajá. Y por eso fue Edith González. Y Tati dice, vete tranquila, mamita linda. Seguro ya estás con Pedrito. Tu hijo amado te vamos a recordar siempre. Como la mujer que más amor nos dejó a todos los que tuvimos la fortuna de estar junto a ti. Va. Lucero. Mensaje de Lucero. Siento tanto la pérdida de nuestra admirada y adorada Carmen Salinas. El cielo está de fiesta recibiéndote Carmelita. Que tu viaje sea lleno de luz. Desde aquí te recordamos y aplaudiremos siempre. Gloria Trevi. Mi corazón ya me lo decía que hace tiempo te habías ido. Extrañabas tanto a tu hijo, pero esperaste paciente los tiempos de Dios. Te imagino feliz y me quedo con el recuerdo con todo tu amor y tu valentía para defender a quien amas. Te amo comadre. Hashtag inmortal. Yo también creo lo que dice Gloria. Yo creo que Carmen Salinas se fue desde hace tiempo. Ya no estaba. Oye, pero la trivia aprovecha para hacerle publicidad a su disco. A su canción. Inmortal. Claro. No, pero yo sí creo que sí, ¿no? Ya, ya. Sabes que aquí hay una parte triste del final de Carmen Salinas. Ajá. Que no se pudo despedir de sus seres queridos. Eso sí. Pero se, como decían ahorita, tuvo la muerte de los justos, ¿no? Porque desde entonces quedó dormida y ya. Y ya. Pero no se pudo despedir. Yo creo que eso es lo que más. Eso debe dolerle mucho a su hija y a todos sus familiares. Mira, también New York, allá tienes el de New York. No, a ver. Subió una foto con Carmen de hace mucho, supongo, de cuando estaban en aventurera, porque New York está muy joven y Carmen también dice, descanse en paz, guerrera, luz para tu espíritu. Es lo que puso New York. Está bonito el mensaje. Exacto. Oye, también David Cepeda, que estaba trabajando con ella en la telenovela. Hermoso viaje, adorada Carmen Salinas, siempre preocupada por los que no la estaban pasando tan bien. Siempre ayudando y con un alma tan bondadosa. Descanse en paz. Él toca un punto importante. También era muy querida porque era una mujer muy solidaria. Sacó de la cárcel a Pepe Magaña. Sí. Ayudó a mucha gente, mucha, mucha gente, para que tuvieran una casa, que se iban a vivir a Ciudad de México. Cepillín, Michelle Viet, Tania Libertad, ¿no? Y la lista larga, o sea, la lista es tan larga, es impresionante, de gente que vivió en casa de Carmen Salinas, ¿no? Cepillín, como decías. Sí, Tania Libertad decía que cuando se la encontró en Perú, ¿no? Carmen le ofreció, pues, de esas, ay, tienes tu casa y que no sé qué. Y un día llegó el Tania y dijo, oye, vengo a quedarme. Pues bienvenida. Michelle Viet también vive ahí. Ajá. Exactamente. Eh, Ninel Conde también publicó este mensaje. Se dice que esa sonrisa hoy brilla más que nunca porque se está, te estás encontrando con tu amado hijo, que es el regalo más grande para una madre. Gracias por el amor de madre que me regalaste a mí y a tanta gente a tu alrededor. Siento un profundo dolor y más por estar lejos físicamente de donde te van a despedir. Y uno de los mensajes más esperados era el de Thalía. Que no había dicho nada durante la enfermedad, ¿no? No dijo nada porque había un problema entre ellas. De alguna manera siento que por eso Thalía no había estado muy presente, pero finalmente hay un mensaje y aquí está. Celebro tu hermosa vida, Carmelita, lo hiciste todo y a tu manera. Fuiste una gran maestra, compañera y amiga, persona conmigo. Siempre que nos juntábamos después de esas largas horas de grabación, la pasábamos bomba. Como tú decías, siempre bailando, riendo y compartiendo historias. Y hablando de historias, nada supera nuestros inevitable ataques de risa cuando grabamos Mariala del Barrio. Incontrolables junto con René Muñoz. Desquiciábamos a Beatriz Sheridan, nuestra directora. Por fin, un mensaje y muy lindo de Thalía, ¿no? Ahora, las últimas apariciones de Doña Carmen, hay que decirlo. Por un lado, en cine es con Eugenio Derbez. Filmó una película. Filmó una película este 2021, Jesús. Aquí está la imagen. Este año tuve la dicha y el honor de trabajar con nuestra adorada Carmelita en lo que sería su última película, The Ballet. Ella hizo el papel de mi mamá y les puedo asegurar que es uno de sus mejores trabajos. Es decir, se despide con una producción hollywoodense, porque Eugenio ya todo lo que hace es por Hollywood, ¿no? Claro. Imagínate nada más. Así va a despedir Carmen Salinas su historia en el cine. ¿Cómo la ves? Y en televisión, mi fortuna es a Marte, que está al aire en este momento, que es la telenovela de más audiencia en el país, con más de cuatro millones de espectadores. Nicandro Díaz, el productor, escribió, vuela hasta las estrellas, querida Carmelita, como la estrella que iluminó nuestras vidas. Que curiosamente en la novela, pues, era un personaje muy atormentado por la muerte, ¿no? Ella estaba enferma y le tocaba de cerca por la esposa de gente, que era su nieto, a Ariana Fonseca, ¿no? Sí. Hasta iba a un panteón y lloraba. Esa escena se ha vuelto muy viral en estos días y pues supongo que ahora más, ¿no? El productor dice que estas coincidencias con los dos personajes le llaman mucho la atención, porque la mayoría de los personajes de Carmen Salinas no tenían nada que ver con la muerte. Si tú la ves, por ejemplo, en Porque la Mormanda, o en María Mercedes, o en María la del barrio, nada tenía que ver. Pero en esta ocasión estaba realizando un personaje muy cercano a la muerte, muy afectado por la muerte y dando mensajes sobre la muerte. Y estas coincidencias son tan particulares, ¿no? Como el, nos decías, princesita sucia ahorita, en que hoy, hoy es cumpleaños de Edith González, imagínate. Ah, mira. Hoy es cumpleaños de Edith González, que fueron muy, muy allegadas, ¿no? Por supuesto, y que bueno, Edith murió hace tiempo. Y bueno, esa es la última película, esa es la última telenovela, y yo tuve la suerte y el privilegio de estar en el último programa que Carmen Salinas hizo, lo cual también mi corazón así como que dice, wow, o sea, se me hizo trabajar con doña Carmen. Claro. Y tú te acuerdas que yo te lo decía, yo, parte de lo que me hizo aceptar en aquel momento el programa que hicimos sobre telenovelas, era el decir, ¿está Carmen Salinas? Y yo fui extra, era una película. Entonces era emocionante, ¿no? Es emocionante el poder ser parte de los proyectos que a doña Carmen le dieron éxito, y justo lo hicimos antes de la pandemia. El programa termina en abril, un mes antes de que, un mes después que inicia la pandemia, ¿no? Claro. Entonces, un privilegio. También tuve la oportunidad de platicar con ella más de, yo creo, unas cuatro o cinco veces en una entrevista en persona, por teléfono, y tengo una de esas entrevistas en mis archivos. Y ella me narraba parte de su historia, y se las queremos compartir. Estos audios son inéditos, y ahí les va lo que dijo Carmen Salinas, ¿cómo fue su niñez? Pues, una niñez normal, como la mayoría de los niños sociosos de Torreón, Coahuila, y creo que fue una niñez llena, salpicada de muchas alegrías. Podías jugar, pues, este, como programa, pues, este, 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 juegos que ahora ya no sé, ya no los veo, jugar a las escondidas, pero, este, jugar al, a, al chicote, a, este, al bebe leche, que es, que le dicen otras partes, el avión, este, brincar la reacta y jugar muchas cosas. Fue, así fue una niñez, fue una niñez, este, ¿cómo le diría? Pues, pues, muy, muy mona, a pesar de que hubo algunas trivaciones, le buscábamos el lado, el lado bonito, le buscábamos el lado bonito a, 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 a la infancia, yo creo que hasta un platito de frijoles y de sopita, no sabía muy rico, muy rico cuando, cuando llega a haber carencias, saboreas con más gusto, un, un, un platito de frijoles y de sopita, y unas tortillitas, y lo saboreas riquísimo, y, y te sientes, te sientes mejor, y todo eso, nunca le buscamos el lado negativo a las cosas. Qué padre volver a escucharla, ¿no? Pues, sí, sobre todo en, en, en una entrevista inédita, ¿no? Hace como de, ¿qué, diez años? Un poquito más. Un poquito más. Inédita, y además, que donde te contaba, eso era una gran conversadora. Lo más padre es que no está hablando de su trabajo de ese momento, sino de su vida, ¿no? De su vida. Claro. ¿Quieres saber cómo fue su juventud? Escuchemos. Pues cuando me casé, porque me casé muy jovencita, acababa de cumplir 16 años, cuando me casé el 5 de, yo, yo nací, nací el 5 de octubre de 1939, eso es para ti, ¿eh? Y luego, este, este, me casé el, el 5 de enero de 1956, y el 7 de noviembre de ese mismo año, acababa yo de cumplir 17 años, cuando tuve a mi hijo Pedrito, que en paz descanse. Creo que fue uno de los momentos más lejos de mi vida. Cuando fui mamá por primera vez. Mira, si tú quieres resumir cuál, cuál ha sido el momento más feliz de mi vida, fue cuando tuve a mis hijos, a Pedrito y a María Eugenia, y el más triste, cuando se murió mi hijo y mis padres. Algo que la persiguió siempre, ¿no? La muerte de su hijo. Exacto. Y tantas burlas desató. Mira, también mucha gente se debe preguntar, ¿pero cómo empezó como actriz? ¿No? O sea, ya la, ya la vimos consagrada, muchos de nosotros, ya la veíamos esa gran estrella, pero pues todo tiene un inicio, ¿no? Aquí está. Y es un testimonio inédito de Carmen Salinas. Porque desde niña cantaba en los festivales escolares. En los festivales escolares, este, siempre andaba cantando, andaba buscando que me metieran en los festivales de las iglesias. El día de la Virgen del Carmen, de la Virgen de Guadalupe, este, de la Virgen del Perpetuo Socorro, eran las iglesias más frecuentadas en aquella época, cuando yo estaba allá en Torreón. Y siempre me metían los padrecitos a las quermeses, a las tandas que hacían para sacar centavitos para mejoras de las iglesias. Y más, ni lo terminé, ni lo terminé, pero llegué al sexto año. Este, ¿por qué? Porque empecé a concursar en los aficionados y siempre los ganaba. Ganaba en el concurso de aficionados. Iba al Palacio de los Deportes, o a la Plaza de Todos Torreón, o a las emisoras. Yo empecé en radio, en la X, E, B, P, en la X, E, D, N, y en la X, E, T, B. Fueron las tres estaciones en las que yo más trabajé. Qué maravilla poder decir que tengo esta entrevista en, en, entre mis recuerdos de la gran Carmen Salinas. El último audio que les vamos a poner es el audio más conmovedor, porque es el audio donde habla de cómo muere su hijo, cómo ella se despide de su hijo, y escuchen muy bien los últimos segundos de esta entrevista, porque es desgarrador. Agarran y me dice, Nina, deje ir a mi, a mi hermanito, déjelo ir, está sufriendo mucho. Ya le pidió la pistola a Alicia, a su esposa. Le pidió la pistola porque ya no aguanta los dolores del cáncer. Ya no los aguanta, dice, y está sufriendo mucho. Y murió el diecinueve de, diecinueve de, de abril del noventa y cuatro. Y yo fui y le dije, ya vete, dijito, yo te doy permiso de ir, te me dio mucho dolor. Pero si yo amo tanto a mi hijo, yo fui y le dije que, que se fuera, que yo le daba permiso. Le empecé a cantar Duerme una canción que le cantaba de, de niño. Y se murió mi hijo. Y se murió mi hijo. Y sufrí mucho, me desmayé, me puse muy grave, me puse muy mal y no, no me recuperaba, hijo. El proceso de duelo yo creo que me va a durar hasta que yo me muera. Son, son, son dolores que no se pueden superar nunca. Y luego de ahí se retiró un tiempo, ¿no? Hasta que llegó María Mercedes, que la convencieron para volver a la actuación. La verdad, para mí, el conseguir esas declaraciones en aquel momento, yo era un chaguillo, estaba en mis veintes, y era impactante escuchar que a una señora me pudiera narrar algo tan impresionante, a una señora tan querida, tan amada por todos, pudiera contarme esto, pudiera decirme, su hijo estaba intentando ya, o estaba contemplando el suicidio, ¿no? Claro. Y, y de verdad es, es muy, muy conmovedor escuchar algo que, que creo que todos, a todos nos quedó claro. Carmen Salinas siempre vivió con ese dolor, ¿no? Pero aparte el escarnio que se le hacía, ¿no? Las burlas, cada vez que hablaba de, de su hijo, Pedrito, Pedro Plasencia, que era un gran músico, entonces siempre les la, pues que siempre lo estaba recordando que ella lo dejara ir, y aparte chistes, memes, todo lo que se puedan imaginar, aparte del dolor, cargar con eso, ¿no? Exactamente. Y ella siempre defendía, defendía su dolor. Su recuerdo, su dolor, su historia, ¿no? Al final de cuentas, una historia que, que no se le desea a ninguna madre, ¿no? Que, que, que fue muy desgarradora para ella y que, y que fue determinante. Y que fue determinante. Por supuesto. Pues ahí está, evidentemente es un homenaje a nuestra forma, a nuestra manera, tratando de complementar, que ustedes tengan en su mente todo lo que era Carmen Salinas, ¿no? Todo lo que, lo que, lo que fue, tanto como fue muy amada por sus compañeros, como lo, su misma historia maravillosa. Hoy en la mañana Javier Posa entrevistó a Juan Osorio, y Juan Osorio dijo que tal vez están contemplando una bioserie. Este, y que él había hecho una promesa a Carmen Salinas de que la gente, al morir a ella, la gente la recordara. Ah, pues qué mejor manera. Y qué mejor que una bioserie. Mira, nuestro farandulero Dimitri Ortega dice, eres grande Carmelita, siempre te quedarás en los corazones de los mexicanos. Una tristeza enorme que se nos vayan los artistas. Sí, que nos tengamos que despedir de, de estas figuras. Como lo dije al principio del programa, creo que es el fin de una era. Con Carmen Salinas se, se van muchas declaraciones chistosas, se van declaraciones polémicas, se va un, un centro para muchos reporteros, para que la amaban y que la tenían siempre. Se cagan huérfanos, ¿no? Sí. Le decían madre. Claro. Artistas, actores, actrices, reporteros, reporteras, le decían madre. Yo sin duda creo que Carmen Salinas es la mujer en el espectáculo mexicano más espléndida. Pero no solo económico, que sí lo hizo muchas veces, sino de, de, de alma, de, de, de anécdotas, de corazón, de convivir con la gente, ¿no? Con la gente de la farándula. Hasta siempre, Carmen Salinas.